¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Luis Estrada y Santi Tilden. Bienvenidos a su noticiero Telemundo Atlanta. Vamos directamente con nuestros titulares. Hoy en las noticias. Niña reportada desaparecida en Dicab ya se encuentra con sus familiares. Sentenciado a cadena perpetua un hombre hispano que asesinó a otro hispano durante las celebraciones del 4 de julio en Esmirna. Zona metropolitana de Atlanta ocupa el tercer más alto índice de inflación en comparación a otras 23 ciudades, dice un reciente estudio. Y llegamos a la mitad de la semana vigilando el paso de tormentas que nos puede centrar esos periodos de lluvias, tormentas eléctricas. Estaremos hablando si veremos cambios durante los próximos días. Información en tan solo minutos en el pronóstico del tiempo. Hoy en deportes la FIFA anunció una nueva fecha para que comience la Copa del Mundo de Qatar. Te voy a contar todos los detalles. Hoy es miércoles 10 de agosto, Luis. Comenzamos de esta forma las informaciones con una buena noticia. Ya está con sus familiares la niña de 11 años que fue reportada como desaparecida el martes por la noche por la policía del condado de Dicab. El momento de la reunificación fue captado por nuestras cámaras de la cadena o del canal CBS 46. De acuerdo a las autoridades, Carol López no llegó a casa después de abandonar el apartamento de la persona que estaba encargada de su cuidado. Aún así, las autoridades entrevistaron a la menor para asegurarse de dónde estuvo en el tiempo que se desapareció. Por lo pronto, la policía dice que no cree que la menor corrió algún tipo de peligro y no hay sospechosos en el caso. El incidente ocurrió en los Alderwood Trails Apartments, ubicados sobre North DeKalb Drive, en la ciudad de Dorville. Y un hombre que asesinó a balazos a un hispano después de la celebración del 4 de julio del 2020 en Smyrna, luego se dio un disparo en la cara, fue sentenciado a cadena perpetua. Se trata de Elías Bustamante, quien tampoco tendrá derecho a posibilidad de libertad condicional. Un jurado del condado de Cobb encontró a Bustamante culpable del asesinato con malicia, entre otros cargos. El día del crimen, en una vivienda de Smyrna, Bustamante, quien estaba muy intoxicado, comenzó a mostrar un arma de fuego en la madrugada del 5 de julio del 2020. Michael Arreola le dijo a Bustamante que pusiera el arma a distancia, ya que habían niños, incluyendo la propia hija pequeña de Arreola, durmiendo en la habitación contigua. Ofendido por la entrada de Arreola, Bustamante disparó tres rondas y dos veces en el pecho, le dio a él y una en la pierna. Bustamante luego se disparó con el arma e intentó quitarse la vida. Una familia del condado de Cherokee salió ilesa luego de que ocurrió un incendio en su hogar la tarde del martes. Autoridades del departamento de bomberos llegaron a la vivienda en llamas que está sobre Brit Love poco después de la una de la tarde. La estructura de la casa ya se encontraba seriamente dañada por el fuego y el humo. Una vez apagadas las llamas, las unidades de investigaciones, los bomberos, encontraron a la casa y encontraron a su vida, al perro de la familia. Aún no se conoce el motivo o la causa de este incendio. Dos soldados del fuerte Benin murieron y tres resultaron heridos. En lo que las autoridades militares dicen fue un caso relacionado al clima. Los soldados se encontraban en la montana Yona, cerca de Dahlonega. Los tres heridos fueron trasladados a un hospital. Los nombres de dos soldados fallecidos no se han dado a conocer. Este es el segundo incidente relacionado al clima con miembros de las Fuerzas Armadas de Georgia. Una organización que lleva décadas sirviendo a comunidades inmigrantes, entre ellos a muchos hispanos, se ha visto involucrada en una polémica por acusaciones de empleados sobre presuntos malos manejos de una presidenta ejecutiva y así como de tratos déspotas. Johannes Rosselló tiene el informe. CIPACS son las siglas del Center for Panasian Community Services, una organización que nació en la década de 1980 con el fin de servir a las familias asiáticas asentadas en Georgia, pero que con el paso de los años se ha convertido en un centro que ofrece una gran diversidad de servicios y sirve a inmigrantes de muchos países, entre ellos un gran número de hispanos. La organización, que se ha destacado por su longevidad y la gran cantidad de personas que sirven pasadas semanas, enfrenta una polémica luego de que una serie de empleados, entre ellos personas en el liderazgo, denunciaron presuntas irregularidades por parte de quien hasta hace poco fue la presidenta ejecutiva de su centro de salud, Cosmo Health Center, Shai Wong Kim. Ahorita lo que está sucediendo es que la junta directiva está encubriendo corrupción y mala gestión financiera del centro de salud de Cosmo, que está localizado en Gwinnett County. Desde agosto del año pasado, el equipo directivo, incluyendo a la ex directora ejecutiva, Dr. Kim, a Jung Ha Kim, trajeron a luz las malas acciones que estaba haciendo la ex directora ejecutiva de Cosmo, Chai Wong Kim, y en febrero, básicamente los empleados de CPACS llamaron a la junta urgente, a la junta directiva, y contrataron un bufet de abogados para básicamente realizar una investigación. De acuerdo con el grupo denominado Safe CPACS, la investigación hecha por la firma de abogados Krevolin and Horst, luego de ser contratados por la junta de directores, determinó que quien fuera la CEO de la clínica de salud de CPACS incurrió en malos manejos financieros, conflictos de interés y nepotismo. Desde el año pasado, los directivos de la organización denunciaron las supuestas malas prácticas de Chai Wong Kim, y recientemente empleados de la organización salieron a la calle a protestar contra lo que denominaron como corrupción, y entre otras cosas denunciaron también a la presidenta de la junta de directores, Aiza Gill, por supuestamente proteger a Chai Wong Kim y prescindir de miembros de la junta que no estuvieron de acuerdo con ella. Es muy importante que el board no piense que no los puede básicamente callar, o que ya nomás se va a poder hacer esconder lo que está pasando. No, porque no es justo para la comunidad. Ellos tienen que saber lo que están haciendo, porque cómo quieren representar a la organización si no pueden tomar en mente la comunidad que estamos sirviendo. La presidenta de la junta ocupa a su vez un cargo ejecutivo en la Cámara de Comercio Hispana de Georgia. La Cámara anunció este martes en un comunicado firmado por su junta de directores que la relación que tiene su vicepresidenta de operaciones con CPACS no guarda relación con el que tiene con la Cámara y agregaron que ésta se encuentra suspendida en este momento de sus funciones. Mientras tanto, Méndez hizo hincapié en que CPACS sigue operando como de costumbre. Seguimos abiertos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Eso no se preocupe. Vamos a seguir ofreciendo nuestros servicios en este momento. Ya que si pasa alguna cosa, nosotros vamos a informar a la comunidad. Gracias, Yohanes, por ese informe. ¿Cuánto regresemos? Estaremos hablando de inflación, de los precios de las viviendas. En los días que pagaban 1.400 dólares, ahora les quiere cobrar 2.200. Entonces estamos hablando casi del doble. Y eso se está viendo en todas partes. Las familias necesitan espacio. De aquí al Carrapulpo es mi lado. Pero también estar cerca. Las familias necesitan compartirlo todo. ¡Ey! Las familias neces... Perdón. Una familia de SUVs para lo que sea que necesite tu familia. Visita hoy tu concesionario Volkswagen y maneja el sofisticado y Capacity One del 2022. Inventario disponible limitado. Con todo lo que sucede hoy en día, ahora es el momento de inscribirse en Interactive College of Technology. ICT es el lugar adecuado para obtener una buena capacitación y la experiencia laboral que necesitas. Somos expertos en campos como negocios, salud, contabilidad, tecnología informática y hasta reparación de aires acondicionados, refrigeración y calefacción. En ICT podemos entrenarte, certificarte y prepararte para empezar a trabajar en tan solo 11 meses. Visita www.ict.edu y da el siguiente paso. Ahora es el momento de alcanzar la capacitación que necesitas. Hola, soy Jimena y estoy aquí en Rooms2Go, en donde nuestra venta por el Día del Trabajo comienza ahora mismo. Tenemos magníficos precios en oferta por el Día del Trabajo en una enorme selección de bellos muebles y cientos de ofertas especiales adicionales. ¡Compra ahora! Disfruta tus muebles nuevos y haz cómodos pagos mensuales por 60 meses sin intereses. Con nuestra inmensa selección de muebles en inventario, recibe tus muebles rápido en la venta por el Día del Trabajo en Rooms2Go. Cuando estás en un accidente, tu vida puede cambiar en un instante. La mayoría de la gente no sabe que tienen derecho a ser compensados por sus lesiones. Ahí está donde Virgüez Law puede ayudarte a regresar tu vida a lo normal, al pelear apasionadamente a tu favor. En Virgüez Law, nuestro trabajo es hacer tu vida más fácil al ofrecerte una ayuda personalizada que reduzca las cargas de una lección inesperada. Llámanos para una evaluación gratuita de tu caso. You don't have to go far away from home to feel like you're far away. Venga a Plaza Las Américas and step into a world that's right in your own backyard. Experience a great getaway of culturas Latinas. An escape for the whole familia. Each month, check out our website for different events. Every weekend, free activities for the kids. Y cada día, something especial para ti. Plaza Las Américas, el corazón latino de Georgia en Lillburn. All are welcome. ¡Vamos! Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra en vivo y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Un reciente estudio indica que la zona metropolitana de Atlanta está en el tercer lugar de las áreas con mayor índice de inflación en comparación a otras 23 ciudades en el país. El informe hecho por Walletthub se basó sobre el índice del precio al consumidor, el cual mide la inflación. La zona de Atlanta y Sandy Springs ocupan el tercer lugar, solo detrás de Anchorage, Alaska, y las áreas de Phoenix, Mesa y Scottsdale, en Arizona, en términos de crecimiento de la inflación. En una escala del 1 al 12, el área metropolitana de Atlanta ocupa el octavo lugar en cambio el del índice de precios al consumidor del mes pasado a dos meses antes. Y tercero en el cambio del índice del mes pasado a hace un año, según el estudio hecho por Walletthub. Y justamente la inflación ha afectado a los alquileres de casas o apartamentos, los cuales han incrementado aceleradamente en Georgia durante el año 2022, situación que ha impactado directamente al bocío de las personas. Brenda Hernández explica un poco más en su historia. Al igual que los precios de la comida, la gasolina y productos de primera necesidad, el incremento en los alquileres en la mayoría de los Estados Unidos se ha ido disparando desde comienzos del año 2022. Y según los pronósticos, el panorama en los próximos meses no tiende a mejorar. He tenido clientes que han llegado a la oficina desesperados para comprar, porque el landlord que tienen en propiedades que pagaban 1.400 dólares, ahora les quiere cobrar 2.200. Entonces estamos hablando casi del doble. Tanto alquileres como compras de bienes raíces, dependiendo de la zona que desee, irá acompañada de su valor. Por ejemplo, las zonas con mayor incremento en precios son Norcroft, Lawrenceville, Duluth, Alfareta, Beaufort, Daquiula y el área metropolitana de Atlanta. Y las zonas a las afueras de la ciudad son un poco más asequible para las personas, como Macom, Agusta, Athens, Columbus, entre otras. Las opciones que normalmente veo yo tienen nuestra gente hispana para poder hacer una renta mucho más fácil es recorrer a los apartamentos, a los complejos de apartamentos, porque les rentan un poco más fácil. Y ellos pueden, en los apartamentos consiguen propiedades mucho más baratas, pero igual no tienen la misma comodidad de una casa. Sin embargo, este incremento constante ha golpeado el bolsillo de las personas. Es difícil porque todo está incrementando, precios de la comida son más caros. Yo tengo muchos años trabajando en el mismo lugar, no me han subido el sueldo, entonces el sueldo sigue siendo el mismo y las rentas van para arriba, la comida hacia arriba, todo está muy caro. Entonces sí es mucho más difícil para estar pagando renta. ¿Teme que pueda llegar algún momento y usted no pueda pagar la renta? Sí, puede ser, puede ser, porque si a mí no me suben el sueldo y sigue incrementando, pues va a ser muy difícil. ¿Le han incrementado varias veces la renta de este año, señor? Dos veces, dos veces no, me la han incrementado. ¿Cuánto venía pagando a principio de año y cuánto está pagando ahorita? Yo empecé pagando mil dólares, ahorita estoy pagando mil doscientos cincuenta por mes, entonces sí ha subido bastante. Para los asesores de bienes raíces, la recomendación que dan en este momento, a pesar de la inflación, es invertir en la compra de un inmueble. Glenda Hernández, Telemundo Atlanta. ¿Se imagina pagar sus compras con la palma de su mano? Varios californianos ahora podrán tomar esa ventaja de método de pago. Y Silvana Henao, de nuestra cadena Hermana CNBC, tiene esto y mucho más en tu informe. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Silvana Henao y este es tu informe CNBC para Telemundo. Autos marca Volkswagen y Audi han sido llamados a revisión debido a fallas en el despliegue de sus bolsas de aire, ya que los infladores de dichas bolsas podrían explotar. El retiro del mercado afecta más de mil vehículos, incluyendo los modelos GTI, Golf y A3 fabricados en 2016. Por otro lado, más de 60 establecimientos en California ofrecerán el servicio de pago Amazon, donde los clientes pueden pagar sus compras con un escaneo de la palma de su mano, luego de registrar su impresión y cuenta bancaria. Actualmente, dicho método de compras está disponible en Los Ángeles, Austin, Seattle y Nueva York en tiendas Whole Foods. Cambios bruscos en las tasas hipotecarias la semana pasada provocaron un aumento inusual de un 4% en refinanciación de hipotecas. Sin embargo, aún persisten las disminuciones en las solicitudes de compradores de vivienda, según Mortgage Bankers Association. Hasta el momento, las refinanciaciones continúan un 82% por debajo del índice que se registró el año pasado. Yo soy Silvana Enao y este es tu informe, CNBC para Telemundo. Gracias Silvana, imagínate pagar con la palma de tu mano. ¿Sería ya mucha intromisión por parte de la tecnología en tu cuerpo? Yo creo un poco. Un poco, sí, muchos no están de acuerdo. Cuando regresemos, estaremos hablando de una candidata que se ha contagiado del COVID-19, también un alto representante del Partido Demócrata. Y también tendremos los detalles del clima. Y llegamos a la mitad de la semana, vigilando el paso de tormentas que nos pueden centrar en esos periodos de lluvias, tormentas eléctricas. Estaremos hablando si veremos cambios durante los próximos días. Información en tan solo minutos en el pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 en los lugares donde se desarrolla la noticia. No solamente es informar, es crear conciencia y ayudar a la comunidad. La candidata demócrata para gobernadora o gobernador de Georgia en las elecciones del próximo noviembre, Stacey Abrams está contagiada del COVID-19. Así lo informó su equipo de campaña. En el comunicado dice que Abrams se encuentra con síntomas leves y que la candidata estaría aislada en su casa hasta cumplir con las directrices que dictan los centros de control y prevención de enfermedades. El comunicado agrega que Abrams está completamente vacunada incluso con las dos dosis de refuerzo. El martes Stacey Abrams dio un discurso sobre su plan de economía en el caso de que resulte electa como gobernadora de Georgia. Bueno Luis, tuvimos un poco de chubascos y lluvia alrededor de la área metropolitana de Atlanta. Se sintió en algunas áreas. En mi casa no llovió, pero vengo a la estación y estaba totalmente mojado el suelo del estacionamiento. Bueno, Gaby Dejan ya regresó. Está con nosotros nuestra meteoróloga y nos dice que nos espera. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, amigos. Un placer acompañarles. Vamos a hablar del panorama durante las próximas horas. Pues allí lo tienes. Todavía estamos monitoreando precisamente el avance de tormentas. Así que condiciones lluviosas. Esas carreteras se tornan peligrosas. Y continuamos viendo que para el día de mañana pues también continúa la lluvia. Así que atentos con esos paraguas. Tenemos riesgo de tormentas eléctricas. Mucha inestabilidad durante las próximas horas. Así que eso va a traer un panorama un poco inestable. Les recordamos de los peligros de los rayos. Si escucha un trueno vaya adentro, ya sabe, le recomendamos también que evite estar en espacios abiertos durante las próximas horas. Aléjese de árboles. Esto no es un buen refugio en caso de un rayo. No toque nada metálico y aléjese del agua, que son conductores de electricidad. Y estas condiciones, por supuesto, se están manteniendo durante las próximas horas. Así que tomen sus precauciones. Más adelante, amigos, estaremos hablando, por supuesto, de qué nos espera durante los próximos días y qué cambios estamos anticipando. Vamos a continuar con paz. Gracias, Gaby. Estaremos contigo más adelante. El espectáculo aéreo Wings Over North Georgia se dará cita en el aeropuerto de la ciudad de Rome el sábado 15 y domingo 16 de octubre. Uno de los nuevos eventos de este espectáculo será una serie de carreras aéreas. Los competidores volarán por tres vueltas por una pista de 5,000 pies. El equipo de demostración de deportes aéreos participará con dos aviones Marchetti S211 por primera vez en exhibición en este evento. Existen menos de 60 ejemplares de esta aeronave utilizadas en las fuerzas aéreas de Filipinas y Haití. El equipo mostrará las habilidades de este avión que alcanza 414 nudos de velocidad con una tasa de ascenso de 4,199 pies por minuto. Además regresan favoritos como el avión A-10 Thunderbolt 2 su piloto, el mayor Hayden Gator Fulham es nativo de Georgia. Su espectáculo es uno de los favoritos de la audiencia. A medida que se acerca el evento se anunciarán más actos que participarán. Puede usted adquirir los boletos en la página WingsOverNorthGeorgia.com Bien, nosotros nos vamos volando a la pausa. Téngame paciencia. Más adelante vamos a ver la consagración del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Voy y vuelvo. Después de un accidente de auto necesitas resultados. Resultados para tu familia. Resultados para tu salud. Resultados en tu bolsillo. Exige el resultado que mereces. Cruz y asociados los número uno en accidentes. No se olviden yo les doy mucho más. Hola amigos aquí Denny Pompa dueño de Paulding Crisis Dodge Jeep Ram yo te ofrezco más. En Paulding te ofrecemos hasta dos mil dólares más sobre cualquier oferta en escrita por tu vehículo. Hoy en día es difícil encontrar el vehículo perfecto. Aquí en Paulding te ofrecemos más. Repito, hasta dos mil dólares más sobre cualquier oferta escrita por tu vehículo. Visítanos y comprueba por qué los latinos nos prefieren. Llama al 770-769-1818. Mantente conectado en todo momento. en el trabajo o en tu casa o en cualquier ocasión. Entérate de las últimas novedades, noticias locales, eventos en nuestra comunidad. Además, te invitamos a participar en nuestros concursos con excelentes premios. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube TV y otros. Solo por Telemundo Atlanta. Llegar al lugar de los hechos, buscar la información, vencer los retos y transmitirla a nuestros televidentes es lo que me apasiona. Bienvenidos a Noticiero Telemundo Atlanta. Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra en vivo y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Este segmento deportivo es traído a ti por Nissan. Escoge Nissan hoy y ahorra en grande. Compra en Nissan usa.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gran placer de tenerlos del otro lado, encontrarnos para hablar de deportes y hoy vamos a comenzar con los bravos. Ya vamos a repasar la victoria de Real Madrid, ya se lo prometí y lo vamos a ver, pero tenga paciencia. Comencemos con los bravos que ganaron un juego increíble frente a las medias rojas de Boston en un inning extra. Tuvieron que ir a un inning extra para que, ahí está, la zambullida de Ronald Acuña Jr. Mire cómo se tiró, como en la pileta, animal de Dios. Y le termina dando la victoria a los bravos 9 a 7 frente a los medias rojas de Boston. Hoy vuelven a jugar 7 y 10 de la tarde para después irse a Miami y jugar cuatro juegos frente a los Marlins y después van a volver a la ciudad para estar aquí el 15. Ahora sí, los prometidos deuda. Vamos a ver la consagración de Real Madrid hace minutos nada más en la Supercopa Europea. Jugaron en Finlandia, ahí está, la bajó Casemiro, le dijo Tomás, se lo alaba y siga alargando su palmarés y convirtiéndose en el más campeón de todo el mundo del fútbol. Vamos a la Copa Libertadores porque ayer hubo Acción y el Flamengo, el equipo más popular de Sudamérica, dicen que tienen 35 millones de hinchas. Dicen, se enfrentaba a Corinthians que también tiene muchísimo. Qué pelota que mete de Arrascaeta para que Pedro se zambulle ahí en el segundo palo también y encuentre el tanto con el que Flamengo le ganó a Corinthians, lo dejó afuera y se mete en semifinales. Hoy, hoy hay dos partidos, Palmeiras ante Atlético Mineiro y Talleres de Córdoba jugará ante Vélez Sarf. Y el señor, puntos suspensivos en los deportes, vuelvo en un ratito con mucho más de deportes y la noticia, la novedad del cambio de fecha de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Vamos arriba. Gracias, Diego. Vamos a estar pendientes de esas otras noticias en esta edición de las 6 de la tarde. Así es, pero recuerden que pueden estar con nosotros también por Internet, ya sea a través de su teléfono celular o su tableta, cualquiera de los dos. Nos pueden encontrar acá en telemundoatlanta.com. Así es, y estamos en vivo siempre, 5.30 como dice Santi, a las 6 y a las 11 de la noche. Y por supuesto, escríbame a través de Messenger, de mi página de Facebook, para ponernos en contacto y podemos platicar un poco más acerca de sus inquietudes. Algunas veces hay una respuesta rápida, otras veces toma un par de minutos, pero de alguna forma se puede encontrar algún poco de luz cuando conversamos. Tenemos más noticias para ustedes. Hoy en su noticiero telemundo atlanta. Una mujer con crisis de salud mental intenta saltar desde uno de los puentes más altos de metro atlanta. Niña reportada desaparecida en Dicap ya se encuentra con sus familiares. El padre de un hombre hispano que murió tras ser atropellado en una principal calle de la ciudad de Lawrenceville cree que la policía está haciendo poco o nada para encontrar al responsable. Conozca la participación hispana en el proyecto de los nuevos estudios Assembly de Grey TV y donde telemundo atlanta forma parte. Conversamos con Lucero y Mijares tenemos detalles de su gira por Estados Unidos. Y en deportes veremos al Real Madrid super campeón acaba de ganar la Supercopa de Europa. Todo sin más en tan solo minutos. Es miércoles 10 de agosto gracias por continuar con nosotros en su noticiero Telemundo Atlanta somos Santetilden y Luis Estrada. Gracias por estar con nosotros comenzamos de esta manera. Tras la muerte de Cristian Camacho en Lawrenceville después de ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga su padre habló con Telemundo Atlanta y cree que la policía está haciendo poco o nada para encontrar al culpable que no le prestó ayuda. Después de que yo estuve en el hospital cinco días con él empecé a preguntarle a la policía que si había respuestas acerca de lo que había pasado que no tenía nada. Cristian Camacho fue atropellado a pocos pasos de la sede de la policía de Lawrenceville alrededor de las tres de la mañana del recién pasado 28 de julio hasta ahora la policía